Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Tengo que deciros que he hecho una grabación de cuarenta y tantos minutos haciendo todo el periodo de fichajes antes del primer partido, el primer amistoso. Sí que es cierto que no ha terminado el periodo de fichajes, pero para mí sí, ya he hecho todos los fichajes que quería, salvo que haga alguna venta inesperada o algo así. No voy a hacer ningún fichaje más. Os muestro, esta va a ser mi plantilla actual, he hecho muchos fichajes, muchos cambios. He vendido a Alessandro Pato, que me lo han ofrecido, me han hecho una buena oferta, lo he aceptado y va a ser esta mi inicial alineación principal. He metido a Vadillo de titular, puedo meter a Morelos también aquí. Son similares, de edad y demás. He cumplido ya el objetivo de fichar jugadores jóvenes. Tengo un medio centro suplente como es Vieira, tengo defensas ya de rotación, tengo a Hugo Mayo fuera porque al final tiene menos edad. Y principalmente esta va a ser mi alineación titular. Tengo también, ya veis, a Cuesta también aquí compradito, tiene 22 años de edad. Tengo también a Costas, que ha mejorado, los iré rotando y demás. He quitado a Yokuslu, a Okai de titular porque quiero probar a jugar con extremos. Con Kennedy, que también es un nuevo fichaje y bastante bueno. Y podía hacer esto y ponerle ahí a Okai, pero bueno, voy a probar a jugar con mucha chicha en el centro del campo. Mina solo y ya está, chicos. He hecho, yo creo que, fichajes de garantía con bastante progresión. He mejorado la cantidad de defensas. La he mejorado bastante para tener rotación de... porque al final jugamos Champions, vamos a jugar Copa. Entonces, pues un poco por ese motivo. Creo que voy a hacer una inyección de dinero, ¿vale? Para poder mejorar las instalaciones del club, que eso es otra cosa que os decía que había mejorado. He mejorado la zona del club al máximo y el siguiente objetivo es mejorar el campo de entrenamiento también al máximo. Ya me piden 8,95 millones. Está bastante altito eso. Tengo gente, Manny Rodríguez este, por ejemplo, también lo he vendido. He vendido a Nolito. Me salen aquí algunos todavía, como que están en mi plantilla. Yo creo que los he vendido, que no los he cedido. Bueno, Sergio Álvarez siguen sus mismas de que no se quiere ir y a ver... no, no, ya parece que se han ido... me seguían saliendo Alessandro Pato y Nolito, por ejemplo, de gente que he vendido. Yo creo que Pampín también estoy ahí en proceso de venta. Tengo bastante plantilla. Tengo 25 jugadores, yo creo que de garantía, ¿vale? Ya veis que salvo 2 o 3. Creo que en uno baja de valoración 70, que eso, quieras que no, es bastante bueno. Tengo aquí suplentes... bueno, he fichado algunos jugadores jóvenes también para cumplir el objetivo y algunos que he visto que tienen bastante progresión. Y principalmente os cuento eso. Son los grandes cambios. Voy a hacer con vosotros la inyección de dinero para mejorar lo que viene siendo las instalaciones del club. Principalmente quiero mejorar las instalaciones del club. Le voy a meter 90 millones para asegurarme el mejorar el área de entrenamiento al máximo. Y el resto de instalaciones también al máximo. Principalmente es eso. Los iré mejorando viendo vídeos yo por mi cuenta, ¿vale? 17 millones quedaban. Aún tengo que ponerlo del patrocinador. Vamos a ponerle aquí a ascender. Yo no os quiero engañar. Si invierto dinero, invierto dinero. Mira, aquí estaba ya puesto para mejorar esto. Vamos a poner la red de hojadores también a mejorar, que creo que no la puse, ¿vale? No, quiero mejorarla. Ascender. ¿Vale? Y el estadio también lo puedo poner... no, ya lo tengo... he puesto a mejorar uno de los laterales. Aquí está. Que le quedan unas cuantas semanas. Hay cosas que no veré vídeos porque al final es una rayada, pero lo de entrenamientos y después lo de los juveniles sí que lo iré mejorando al máximo, ¿vale? Creo que ya estoy en disposición de jugar el siguiente partido, ¿vale? Creo que ya estoy... estoy... no, me falta darle una vez continuar que lleguemos a la hora del partido. Vamos a jugar el partidito. Contra el Zaragoza. Vista previa. Oferta de traspaso por Rodríguez. Rodríguez. ¿Acepta? Vale, la he aceptado. Este chico se nos va, nos deja un millón doscientos. Y bien, vamos a darle ya a continuar. En este primer partido vamos a jugar con todos. Quiero hacer rotación, quiero meter al Luka Zidane. Quiero meter muchos cambios, ¿vale? Para que todos vayan jugando. De primeras aspas va a ser el suplente. He tratado de poner a todos bien altitos de moral y bien altitos de motivación. Pero bueno, tengo que ir cambiando eso. Vamos a ponerle a Morelos, que es delantero, le vamos a poner el 9. A este lateral le vamos a poner el 17. Kennedy es extremo, le ponemos el 11. Y este, pues el 15. No, mira, este... Oye, ¿por qué...? Ah, no, Hugo Mayo es el 2. Vale, era olaza. Este es lateral, pues vamos a ponerle esto. Le vamos a poner ya... No. A Zidane el número 1. Ahí, ¿vale? Y Méndez el número 20. No me gusta. Pero el 15 sí. La niña... No, los que son originales los vamos a mantener así. ¿Vale? Yo creo, no hay ninguno más... No. Lo que quiero también es mejorar a la gente que sale de la cantera. Quiero mejorarla ahí a saco. Mira, los mismos de siempre, Beltrán, Suárez y Blanco suben ahí. Esto sí que nunca he hecho de su vida de popularidad. Porque al final juego todos los partidos con vosotros. Pero bueno. Vamos a ver ahí si no me sale anuncio. A ver si tenemos suertecilla. Me quedo aquí pendiente. Y vale. Vale, 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 vale. Vamos a subir un poquito el sonido ambiente. Y vamos a ver cómo empieza este primer partido contra el Zaragoza. A ver qué tal juegan mis chicos. Están un poquito cansaditos. Pero bueno, tampoco... Tampoco mucho. No le he dado a entrenar. No me he fijado. He mejorado lo de entrenamiento. Pero yo creo que... Sí, ya le había dado a entrenar ya antes de esto. Vamos Méndez. Portería atento. Y Mina gol. Vale. Empezamos bien con gol de Mina. ¿Vale? Quiero darle mucha popularidad, muchos minutos a Santi y Mina. He metido muchos amistosos como... No sé si lo llegasteis a ver en el vídeo anterior o lo hice durante el periodo de fichajes que quería enseñaros. Realmente no sé cuándo lo hice. Pero bueno, puse cada tres días un amistoso para que mejoren los chicos, para poner las rotaciones más altas, para ver qué otros cambios puedo ir haciendo. Y sobre todo también para acostumbrarme a que los jugadores estén cansaditos cuando empiece el periodo de Champions. El periodo de Champions al final me va a lastrar ahí mucho el cansancio. Y tengo que estar atento a las rotaciones. ¿Vale? Vamos ahí a darle a continuar. Y lo de siempre. Yo creo que en el minuto 65 haré el triple cambio. No sé si en el juego se puede... Más cambios siendo amistoso. Vamos a darle ya. Vamos a meter a Costas por Aido, que está jugando mal. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos a meter a Morelos. Quiero meter a Morelos por Kennedy. ¿Vale? Y vamos a quitar a Méndez y vamos a meter a Okai. Tampoco quiero que Okai se me quede fuera del equipo. Es un medio centro de garantía. Puede jugar en el centro, sin más. No tiene por qué ser defensivo. Voy a intentar hacer un último cambio. Yo creo que no me va a dejar. ¿No veis? No, no se puede. Son tres cambios a pesar de ser amistoso. Y vamos ahí a darle minutitos. Trataré de meter también a Lucas Zidane, para que también coja ahí experiencia. Vamos Suárez. Vadillo. Nah, se queda en nada, tío. Se queda en nada. Bueno, pues vamos en el minuto 85. 86, ganando 0-1 al Zaragoza. Minuto 90, 91, 92. Y espero que sea el final del partido. No sé si los amistosos nos dan puntos de entrenador. Estaría bastante bien, la verdad. Vamos a darle a continuar. Y cargando ahí, vale el mejor del partido. Pues parece ser nuestro nuevo lateral izquierdo. He intentado fichar a Olaza. Me salía al final bastante más caro y tiene una media similar. El Real Madrid ya solo gana 1-0 al Getafe, chicos. Vamos a ver. Rodríguez firma por el Cádiz. Ya está esto. Voy a darle un momento a entrenamiento. A ver qué pasa aquí. Vale, me quedan seis días. No sabía que había un comentario para poder ejecutar un nuevo entrenamiento. Seis días, que sería ya después del partido. Sería el día del partido del español. Vale, vamos a darle a continuar. A ver si tenemos alguna noticia nueva. Yo, chicos, tengo que hacer los fichajes que puedo. Vale, tenía muchas cosas. Ofertas retiradas, retiradas, retiradas. Huesca modificado. Ver. Huesca. No me dejas, chicos. Es que, no, no. Jugador reserva, no necesario. Vamos ahí. No me deja. Vale, oferta por Mina. Vamos a quitar esto. Oferta por Mina. 30,8 millones. ¿Veis? Por esto he tenido que fichar nuevos delanteros. Meter 30 millones me vendría espectacular. Santi Mina quiero que sea un pilar central de mi este. Vamos a hacerle una contraoferta a ver si me aceptan 35 millones. Porque realmente no necesito fichar más. Necesito el dinero para cumplir objetivos. Contraoferta rechazada. Y tiene un salario alto. Tengo que reducir los costes, como veis en los objetivos. Tengo que reducir los costes. Pero, joe, prefiero vender a aspas, que ya está mayor. ¿Vale? Aunque sea por un poquito menos. Y ya está. Lo de las ganancias de 10% durante 3 temporadas, pues... Ese objetivo ya lo doy por perdido. Ya veis que lo de menores de 22 años ya están cumplidos. Tanto el de este año como el del siguiente. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Oferta retirada. Ya no estoy interesado en negociar con... Pues, chicos. Yo ya veis que tengo el objetivo bien claro. Y ya está. No quiero tonterías. Vamos a hacer cambios en la táctica. Vamos a darle minutitos a Cuesta. Vamos a meter a Cuesta. ¿Vale? Vamos a meter a Vieira por Suárez. Y ya está. Yo creo que ya está. Tampoco quiero grandes cambios. Podría meter alguno más para que mejore su química. Lo que quiero también es que mejore la química. Vamos a darle a Continuar. Cuesta... Pues, chico. Tú cuesta el 15 y este el 16. Vale. Se ve que... No tengo ahí... Tengo que meter a todos los jugadores nuevos. Mira. Vieira sube ahí. Bien. Me gusta eso. Vieira, Mina y... Y Bryce Méndez. Vamos a darle un último Continuar. Y a ver si tenemos suerte. No nos salta Anuncio. El pesadito del Anuncio. Y tenemos suerte. Tenemos suerte. Vamos a saltar ya esto. Vamos a jugar este partido y lo vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Voy a tratar de ir grabando más vídeos. Porque al final empiezo a trabajar. El día 13 he empezado a trabajar. Vosotros lo estaréis viendo, pues igual, el 11 o el 12. Este vídeo. Y empiezo a trabajar y ya me va a costar más el ponerme a grabar vídeos. Directos ya tengo claro que imposible. En un horario normal sería solo por la mañana. Pero por las mañanas quiero... Empiezo a trabajar de tardes, que no os lo dije. Por las mañanas quiero hacer otras cositas. Jugar con mi hijo. Quiero ponerme un poquito... Hacer ejercicio. Y cosas así. Entonces, pues un poco eso. Vale. Rotaciones. Vamos a meter a Gotze. Vamos a meter a Aspas. Esta vez sí. Y Hugo Mayo. No lo sé. No lo sé. Beltrán. Estamos jugando los dos con este muy similar. Se confunde un poquito. A la hora de ver el partidito. Eh... Continuamos. Ahí está. En los entrenamientos tengo que asegurarme 100% de que siempre estoy con el 10% de salud. Vale. Eso tiene que ser clave. Me parece a mí. Vamos a ir haciendo ya las rotaciones. Vamos a quitar al lateral, que parece que está cansado. Vamos a quitar a Fran Beltrán. Vamos a quitar a Fran Beltrán por Gotze. Vamos a meter esto así. Y vamos a meter a Aspas por Mina. Bryce Méndez, ya en el siguiente partido te damos descanso. ¿Vale? Ya el triple cambio, para que no se cansen mucho. Minuto 72. Igual los hice un poquillo tarde, ¿eh? Parece que vamos a quedar 0-0. Minuto 80, 81. 82. 83. Y viene una opción. Vadillo. Venga, Vadillo. Vamos a darle ahí a Bryce Méndez. Vadillo. Uf. Fuera. Veo complicado el terminar este año el objetivo de entre los seis primeros. No os voy a engañar. Creo que fue una chiripa la primera temporada. Quedar entre... Bueno, el segundo. El estar peleando siempre por el liderazgo. No hice ningún fichaje raro. Fiché a Gotze y fiché a Alexander Pato. Pero... Pero, ¿qué queréis que os diga? No me parece nada descabellado esto. Pero bueno, a nivel de gestión. ¿Que he mejorado algunas cosas del club? Sí, pero yo creo que no he hecho nada especialmente raro. Para terminar segundo. Creo que estáis de testigos. Y lo máximo, pues ver vídeos para subir la motivación y esto. Informe del cuerpo técnico. Tus entrenadores han informado que los siguientes jugadores tienen un nivel... Bajo de forma física. Se recomienda que les des descanso en el próximo partido. Vale. Mina, Brais, Méndez, Fran Beltrán. Ok. Por Hernández. Juan Hernández. Juan Hernández. Pues mira, 500.000. Vale. Es un poquito más. No te voy a dar mucho tiempo responder. Vamos a ver qué tiene este jugador reserva. Vamos a poner a no necesario. A ver si quiere esto. No quiere. ¿Cuánto tiempo le queda a este de contrato? 11 meses. Bueno. Se va a ir libre. Es una pena. Me vendría muy bien el dinero. Pues ya está. No puedo hacer nada. Ay, disculpad. Vamos a ver. Mira, podemos abrir un pack gratis. Lo abro con vosotros. A ver qué me dan. 32.000 de dinero. Que no voy a rechazarlos ni de broma. Ya lo sabéis ahí. Y nada. Ahora no os voy a engañar. Voy a abrir el pack gratis viendo el vídeo. Este es un jugador que le hice seguimiento. Que me interesaba a nivel del lateral. Pero bueno. Con progresión se supone. Tenía menos media. Vamos a quitarlo de... Ey. Bueno. Qué leches. Vamos a quitarlo de esto. Porque realmente tampoco vamos a verlo. Y vamos a darle a eliminar de la cartera. No lo necesito. Así que nos falta un día para llegar a esto. Y vamos a darle ya. Sin ningún inconveniente. El Getafe ha modificado. Pfff. Yokuslu, eh. Okai. 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 El Getafe. 22.500.000. Es que Okai... Si llegas Renato Tapia vale. Pero... Si me das 25 Getafe te lo llevas. Rechazada. Nunca aceptan tío. No, ni... No sé. Muy raro todo esto. Vamos a darle... Ah mira. Ya puedo entrenar. Ya puedo entrenar. Y lo que os decía. El objetivo principal tiene que ser tener siempre el 10 de salud. En este caso vamos a quitar uno de los de aumento de química y vamos a ponerle físico. De hecho vamos a quitar ofensivo, físico. Vamos a poner aquí el ofensivo y el físico ahí a saco. El máximo que podamos. Vale. Hacemos el entrenamiento y lo vamos a ir dejando por aquí chicos. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Ya veis la progresión de algunos de los jugadores que van subiendo bien. Cuesta parece que va a llegar enseguida a la valoración 72. Y vamos a ver cómo evolucionan el resto. Tienen una progresión un poquito más baja. Pero bueno, vamos ahí a darle a todos chicos, a darle chicha. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!